Como todas las semanas, Esteban Maniani nos trae lo nuevo en tecnología y nos hablará de OpenDeck, un sitio donde se puede intercambiar libremente diseño de muebles. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Así es, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, de eso vamos a estar hablando. Vieron que en esta columna hablamos muchas veces de software libre, hardware libre, es decir, programas o hardware que la gente comparte, que la comunidad va creando, alguien lo toma, lo modifica, lo vuelve a publicar para que otras personas también lo usen. Pero esta lógica no es privativa, no es exclusiva de la tecnología, sino que puede extenderse a muchísimos otros campos. En algún momento también hablamos de lo que ocurre con libros, con cultura, con música, pero hoy vamos a hablar puntualmente de lo que ocurre con el diseño de muebles con licencias libres. Puntualmente de OpenDesk, que es una página web, un lugar de encuentro para diseñadores, para productores y para consumidores de muebles. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en este sitio se pueden encontrar diseños libres, es decir, que están con licencias libres, que se pueden usar, que cualquier persona puede descargar, modificar, reemplazar y colaborar de esta manera con el diseño. Y a su vez también hay productores que aprovechan estos diseños para recortar los muebles y hacer las piezas con un mecanismo especial que se llama CNC, una máquina de corte digital, en el cual lo que nosotros hacemos es cargarle el diseño y de manera bastante similar a lo que ocurre con la impresión 3D, por ejemplo, nos va cortando las piezas como vemos aquí en pantalla. Luego, aquel que quiere ese mueble puede encargarlo, pedir que se lo envíen por correo, digamos, por algún sistema de envíos, y lo puede armar en su casa o puede pedir también el mueble ya armado. A su vez hay otras páginas web que también continúan esta lógica y que nos permiten, por ejemplo, ubicar dónde están estas máquinas de corte para que nosotros podamos encargar nuestros diseños. Busqué y en Argentina, por ejemplo, hay al menos dos, una en Buenos Aires y otra en Rosario, que hacen estos sistemas. Voy a estar tuiteando las direcciones de estos lugares y también les voy a estar enviando otra información sobre estos dos diseñadores, arquitectos británicos que desarrollaron Open Desk para que la comunidad de diseñadores, de usuarios y de productores puedan entrar en contacto. Por ahí el modelo de negocios, esta forma de trabajar ofreciendo diseños libremente, resulta un poco extraña, pero es algo que va ganando cada vez más lugar en distintos ámbitos. Pueden ser, por ejemplo, egresados de una carrera de diseño que deciden compartir su trabajo final para que otros lo aprovechen. Y también podemos encontrar diseños bastante específicos que encajen exactamente en nuestras necesidades. Hay muchísimo más para contar, vamos a estar haciéndolo a través de arrobaestebantecno7 y como siempre los invitamos a visitar el portal educ.ar. Gracias Esteban, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, nos vemos.